Yo trabajé mucho tiempo en el campo, conozco lo que es el monte, y por ahí voy aprendiendo. ¿Qué es la esencia que tiene que captar para decir, sí, queremos que Aníbal esté en la próxima etapa? ¿Cuál es esa expectativa? Bueno, yo creo que va a caer muy bien lo que voy a hacer, porque me imagino que van a recibir bien, porque le gusta mucho a la gente la naturaleza. Además, a mí me encanta imitar la naturaleza, y eso me fascina a mí. Bueno, entonces, si no hablamos más, y nos vamos allá, así te recibe, te acompaño, te deseo lo mejor. ¡Ay, ya lo quiero! Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Aníbal? ¿Todo bien? ¿Qué venís a hacernos hoy? Yo soy imitador de pájaros, y voy a imitar los pájaros. ¿Y de qué trabajás? Yo soy jardinero en este momento. Mira. ¡Qué lindo! Gracias, gracias. ¡Qué lindo! Creo que nos encantaría escucharte. Bueno, vamos a empezar con el sorsal. Después viene el búho a la noche. A ver. Después viene el caracolero. Canta así. Después está el pavo. El perro melancólico. ¿Perro melancólico? Pero eso es un pájaro. ¡Ah! ¡Ah, es tu perro! La paloma. Es la única que conozco la paloma. Todo lo demás. Después hay bandada de perro también. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Mira el pájaro! ¡Mira el pájaro! ¡Mira el pájaro! ¿El caniche lo sabés hacer? El caniche. ¡El caniche! El caniche. Es la urraca. La urraca, la urraca. Pero es espectacular porque no solamente tenés pájaros, sino tenés perros en el medio. Tengo de todo. Tengo el burro. ¡Al burro, al burro, al burro! ¡Al burro, por favor! ¿A la ver el burro? El burro. A ver el burro. ¡Ah! ¡Ah, es espectacular! Hiciste llorar a Bel. Hiciste llorar a Bel. Está llorando a Bel. No, lo que está buenísimo es que metés perros en el medio como si nada. Yo pensé que se llamaba, que el pájaro se llamaba el perro no sé cuánto, ¿no? Era un perro. Sí, claro. Está el cerdo también, el chancho. ¿El cerdo? A ver, ¿el cerdo? Claro. ¿Qué tiene que ver? ¡Ah! Pará, pará, a ver que nos va a hacer el cerdito. A ver, el cerdo. Pará, ¿qué tiene? Tiene más animales. El cerdo. El chancho, por ejemplo. A ver, el chancho. Lo está robando. Pero es en qué situación es. Te juro que lo hace. El pichón. Muy bien. Aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Aníbal. ¿Qué vas a decir, Emil? Que nada, yo realmente... ¿Qué vas a decir, Emil? Te quiero escuchar, Emil. Que le hubiese gustado que camine más el escenario. Exacto. No. Te quiero agradecer por demostrar ese amor que tenés hacia los animales. Y me hubiese gustado que recorriera su... No le preguntaron si canta a la madre. Un médico para él. A ver, ¿qué opinás? Habla, Abel, habla. ¿Tenés algo para opinar primero? ¿Opinás? No, me hiciste reír mucho, realmente. Bueno, la verdad que es espectacular lo que hacés, porque no sé para qué sirve, pero es maravilloso. Mira, tú... O sea, el para qué no lo contesta. No sabés si es verdad o mentira lo que nos estás contando, porque yo no tenía ni idea la diferencia entre un pajo y el otro. Pero es verdad que tenés mucho oído y que vos puedas diferenciarlos es maravilloso. Para mí es... Para mí es un no. Para mí es un no. Para mí es un no, también. Pero me divertí mucho y me cae bien. Quiero saber si te divertiste hoy. ¿La pasaste bien? Son más buenas. Espectacular, la verdad que maravillosamente. Qué bueno. Voy feliz, feliz. Muy felices. Muchas gracias. Perfecto. Ahí viene Alicia. Ahí viene Alicia. Aníbal, hermoso, la rompiste. Mirá cómo disfrutaron. ¿Le gustó Aníbal? Público. Esto es lo que tendrías que llevar en el corazón. Una vez que uno está aquí, ya es un ganador. Claro. Yo estoy muy contento. Es verdad. Yo sabía que yo también soy muy de los animales y de la naturaleza. Te voy a superar. La vaca de lejos. La vaca de cerca primero. Y atento porque viene la vaca de lejos. A ver. Yo te voy a hacer el toro. A ver. El toro. A ver el toro. El toro cuando está en celo. A ver. A ver. Vamos. Entonces, el toro en celo y la vaca a punto va. Bailó a mí igual.